¡Soto! ¡Soto! ¡Enorme, enorme! ¡Enorme! 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 ¡Llégala! ¡Llégala! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Qué buena! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Enorme, chicos! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Soto! ¡Vamos, sitio! ¡Sitio! ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! ¡Atento, Jorge! ¡Muy bien, Rippo! ¡Muy bien, Rippo! ¡Muy bien! ¡Atento, Juan! ¡En carril central! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Atento, Jorge! ¡Bien! ¡Buenos, buenos! ¡Dicen! ¡Rippo! ¡Mascura rápido! ¡Mascura rápido! ¡Bien! ¡Ángela, cuadrados! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Enorme! 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 ¡Bien! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Rippo! ¡Vale, Rippo! ¡Sal! ¡Caña el cabello! ¡Sal! ¡Avanza! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Atento, carriles! ¡ Darro, Reese! ¡Avanza! ¡Bien, contour! ¡Avanza! ¡Fan! ¡Aartz! ¡Avanta, Juan, a segunda! ¡A espaldas, Tito! ¡A espaldas de nueves! ¡A espaldas! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Atento, Mar! ¡Perdilado! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Buenísima esta Llegamos A los cuadros de SAC Golpea ¡Bol! ¡Bol! ¡Buena! ¡Vamos arriba! ¡Vamos hostia!